¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Y si están aquí, a este canal o a este video, a lo mejor es porque andan buscando información en cómo mantener al cabello rizado saludable. Así que yo pensé que sería mejor te poner todos mis tips en un solo video para traerles los 10 mandamientos del cabello rizado. El primer mandamiento, no sigues usando el calor. Obvio, el calor excesivo le va a dañar al cabello rizado y también le puede cambiar la textura del cabello. Así que es muy importante dejar las cosas que le van a dar calor a tu cabello, como las planchas, las secadores de pelo y cosas así si no quieres empezar desde cero. Segundo mandamiento, no sigues usando el shampoo. Si no lo puedes dejar completamente, úsalo menos. Si no lo sabían, los shampoos contienen laurelsulfato de sodio, que es un limpiador con efecto, pero también es un químico que es muy duro para el cabello rizado porque le quita hasta los aceites naturales que tu cuero cabelludo produzca. Así que si puedes, mejor lávate el cabello con un shampoo sin sulfatos. Tercer mandamiento de rizos, acuérdate del acondicionado profundo. ¿Te acuerdas de ese aceite natural que tu cuero cabello produzca? Se llama sebo y lo más rizado que es tu cabello, más tiempo le va a tardar a que ese sebo o que a ese aceite natural le llegue a las puntas de tu cabello. Así que es muy importante, especialmente para ustedes chicas rizadas que usan un acondicionado profundo para mantener el cabello rizado saludable y hidratado. Cuarto mandamiento, no sigues usando una toalla porque no lo necesitas. En vez de secarse el cabello usando una toalla, ¿por qué mejor no usas una camisa de algodón? Las toallas tienen fibras largas que le pueden trabar a los rizos y eso le va a crear fricciones y las fricciones son lo que te da frizz. Y las toallas también te pueden dar quiebradura, así que es mejor de dejar la toalla. Mandamiento número 5 es de estilizar a tu cabello cuando está mojado y no lo toques hasta que esté seco. Te va a ser más fácil de aplicar los productos en cabello rizado que esté húmedo o mojado y también te va a ayudar a desenredar a los nudos. Y como siempre les digo, cuando terminas de aplicar los productos no te vayas a tocar el cabello hasta que esté 100% secado para evitar el frizz. Mandamiento número 6 a la basura con este cepillo porque no lo ocupas. Usando un cepillo en tu cabello, especialmente si tu cabello esté seco, le puede dañar a tu cabello rizado y hasta le puede causar quiebradura. Entonces en vez de usar un cepillo, ¿por qué no usas un peine con dientes anchos o tus dedos? Séptimo mandamiento, no te olvides del difusor. Si necesitas usar una secadora de pelo, por favor asegúrate que esté en low y calor bajo. Y si tiene un botón que le dé aire fresca, úsalo. Pero acordate siempre de usar tu secadora con difusor porque sin él estás enfocando ese aire caliente en una área de tu cabello. Y eso claro le va a dañar a tu cabello y también le va a alterar la forma natural de tus rizos. Usando un difusor le va a ayudar a que ese aire distribuye a todo el cabello uniformemente y hasta le puede manipular a tu cabello a que tus rizos se ven más definidos. Mandamiento número 8. Trate de cortar el cabello cuando esté seco. Si no lo sabían, tus rizos se pueden estirar. Así que cuando te lo cortas, cuando esté mojado o estirado, no se va a ver lo mismo cuando esté naturalmente rizado. Cortando el cabello rizado seco te va a dar el mejor look que se ve natural y uniforme. Noveno mandamiento, honra a la piña y duerme en satén. Subiendo tu cabello rizado en una piña para dormir le va a ayudar a mantener a ese cabello rizado arreglado para el próximo día. Y si usas una funda de almohada de satén le va a dar más oportunidad a que tu cabeza mueva sin causar fricción. Y como les dije, la fricción es lo que te va a dar el frizz. Y las fundas de almohada de algodón le absorba la hidratación. Así que cuando te levantas, tu cabello se va a ver seco. Así que piña y satén. Y el último mandamiento, no codiciarás al cabello de otras rizadas. Como que no te conozco. Todas hemos estado ahí en Instagram viendo las fotos de otras chicas rizadas que tienen el cabello bello. Y eso es muy bueno para inspiración. Pero tienes que amar a tus propios rizos porque ese es el cabello que tú tienes. Tienes que amarte a ti primero. Si les gustaron este video, por favor dame deditos arriba. Y si tienen más mandamientos sobre el cabello rizado, por favor déjenme saber en un comentario abajo. Y si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse a mi canal para más videos en español sobre el cabello rizado. Un besito, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. No se me vayan todavía que les quiero compartir unos comentarios que encontré en mis redes sociales. Como este que me dejó Geras Designs en mi foto de transición contándome que su cabello esté volviendo en rizo. Yay, felicidades chica y deja esa plancha. Y esta que me dejó Joannis en mi foto de Instagram diciéndome que mis videos le da ánimos de ser fuerte y continuar con su proceso para sus rizos. Felicidades Joannis y sigue adelante y verás que tus rizos van a volver pronto. Si quieren ver más videos en español, ven este que es mi rutina completa de mi cabello rizado. ¡Nos vemos!